El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, logró en menos de un mes de administración, ganar la confianza de los inversionistas internacionales, según opiniones de inversionistas recogidas por Axios, un sitio electrónico de noticias estadounidense, fundado por el cofundador de político, Kim Van De Gey, el ex corresponsal de la Casa Blanca, Mike Allen, y el ex funcionario de ese medio, Roy S.C.H. Worth. Esto ocurre, abunda el medio, pese a que el país tiene una crisis en el abasto de gasolina en 6 estados. Bombardier espera pedidos del Tren Maya según los expertos consultados por el portal, el mandatario logró cambiar la percepción que dio a los mercados antes de tomar protesta y los inversionistas están contentos de comprar o mantener activos mexicanos, aunque recomiendan cuidar las formas en las que toma las decisiones para realizar sus cambios. Recuerden que hubo personas que hace 8 o 9 meses compararon a AML o con Hugo Chávez, y eso no es, en lo absoluto, lo que tenemos. Aseguró CACIE, BOR, codirectora de deuda en mercados emergentes en PGIM. Tampoco es lo que hemos tenido los últimos 20 años en México, y tal vez, al final del día, algunas de las cosas que tiene reservadas para México, son lo que el país necesita. Solo hay que ser cuidadosos sobre las formas en las que se realizarán los cambios. Abundó la experta en entrevista con el medio estadounidense. En este sentido, los analistas mantienen una actitud de confía, pero... Difica, el, Andrés Manuel, alcanzó o excedió las expectativas, éramos escépticos sobre su capacidad para balancear su deseo por programas... sociales con una política fiscal razonable. Hasta ahora, parece que lo logró, dijo Axios Jim Barrineu, analista líder de... deuda en mercados emergentes para Schröders. Finanzas estamos en emergencia por desabasto de gasolinas, Bosco de la Vega entre los... aspectos que destacaron los expertos está la visita que hizo una comitiva de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP y Petróleos Mexicanos la semana anterior a Nueva York, donde se reunió con inversionistas y calificadoras. El equipo fue... liderado por el titular de la SHCP, Carlos Urzúa Macías, situación que fue calificada de impresionante, bien reforzadora de confianza. Por las docenas de asistentes a la reunión. Estamos muy complacidos. Hemos observado todo el proceso muy de cerca, mencionó... Jinsan, director ejecutivo y gerente de portafolio en Bontobel Asset Management, empresa que supervisa 39.000 millones de dólares. En inversiones, Axios abundó que el comportamiento del equipo económico del presidente, combinado con un presupuesto austero, dio a López Obrador una correa más larga con el mercado.